Hola, les doy la bienvenida. Soy Mariana Costa. Además de contenidos vinculados con la teoría, la práctica y los ejemplos en el canal, me gusta tener algunos pequeños videos de reflexión sobre lo que hacemos en el aula y sobre distintos temas que me preocupan y que me ocupan. Así que, bueno, los invito a ver el asunto del optimismo dentro del aula. Este video yo lo hago porque no hace mucho tiempo me preguntaron en una conferencia en Ecuador sobre el asunto este de cómo sostenerse en el optimismo en el aula. Y ahí estuve buscando material bibliográfico y encontré un material que me había facilitado una amiga de hace mucho tiempo. Y se los quiero compartir porque realmente es muy importante, o por lo menos me parece que es una mirada interesante sobre el tema. Así que vamos, vamos a ver el video, a ver qué les parece. Espero sus comentarios, por supuesto, abajo. Bueno, teníamos en el canal un video en el año 2021 que hablaba sobre qué es el aula, ¿no es cierto?, replanteándonos el aula a partir de lo que era la pandemia y pensando en el aula como un concepto que tiene que ver más con el encuentro, ¿no?, más que con el lugar físico. Ahora, como les decía, les voy a comentar algunas ideas que parten de un libro que se los estoy poniendo aquí de Philip Jackson. El libro se llama Enseñanzas Implícitas y ahí tienen la tapita, como siempre, que les dejo y me gusta dejarles la biografía. Y vamos directamente a las ideas. Primero quería comentarles lo trillado y lo estereotipado de nuestra función como docentes, ¿no? Siempre nos vinculan con la famosa manzana. Yo en la cantidad de años que llevo como profe nunca me regalaron manzanas. Este es un dibujito de feliz día del maestro con una manzana, etc. Acá tenemos esta ilustración de Adam Sandblom. Si quieren ver más de este ilustrador lo tienen en el canal, tienen un video. Pero bueno, en el libro del que les hablo, se plantea una reflexión sobre lo que es la tarea docente y el autor nos plantea los efectos que produce la enseñanza en los estudiantes y los efectos que produce la docencia en los docentes. Y lo hace a partir de experiencias propias. Así que es un libro muy interesante para ver completo, ¿no? Él dice, sigo creyendo en la adquisición de ese aprendizaje adicional, en parte porque sé que así es como opera la influencia humana. De lo que está hablando es de que cuando uno está dentro de un aula hay muchas enseñanzas que no tienen que ver con los contenidos y sí tienen que ver con otros elementos que uno se queda, ¿no es cierto?, pensando o que uno intuye o que uno aprende. Así que está hablando precisamente de esos elementos adicionales que aprendemos de nuestros docentes, positivos o negativos, ¿no? Así que bueno, yo les quería decir que la manzanita me parece una manera muy trillada y estereotipada. Pero bueno, eso sería para otro video. Vamos ahora directamente a estas ideas sobre el optimismo. Primero, dice acá el autor, ¿por qué deberíamos sentirnos los educadores más inclinados que cualquier otra persona al optimismo? La respuesta, en pocas palabras, porque nuestro trabajo así lo exige. Fíjense cómo empieza, ¿no? Empieza diciendo eso, como que el optimismo es inherente a nuestro trabajo como docentes. Porque la educación, sigue diciendo, es fundamentalmente una labor optimista. Está basada en la esperanza. Toda la empresa educativa se fundamenta en la convicción de que mejorar es posible, de que el conocimiento puede reemplazar la ignorancia y de que las habilidades pueden aprenderse. Por ahora les leo esto y se los comento después, ¿no? Este es el fundamento, alguno de los elementos que nos da el autor para pensar que la educación tiene que ser una labor optimista. Es más, quienes la practican no solo consideran posibles estos cambios, se comprometen a hacerlos realidad. E intrínsecamente los valoran, honran a aquellos que consiguen realizar estos cambios. La educación está, por definición, orientada hacia el futuro, lo cual le da una razón más para estar iluminada por un espíritu de optimismo. Claro, porque el futuro en algún punto es esperanza. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y al no saber justamente lo que va a suceder, eso debería abrir la puerta a pensar positivamente. Bien, ofrece la promesa de una vida mejor para aquellos a cuyo servicio está la educación, ¿no? Ofrece eso, ofrece una promesa de una vida mejor. Quienes la apoyan y la practican, o por lo menos entre ellos, los que le dedicaron la suficiente reflexión, imaginan una sociedad enriquecida por los servicios que le prestan. Así que ahí ya está hablando de la educación como fenómeno social, ¿no? Y de que quienes la practicamos suponemos que vamos a lograr enriquecer a la sociedad a través de nuestra práctica. Ahora, acá les hago una síntesis. Estos son los valores que está planteando el autor en relación con la educación, ¿no? Optimismo, esperanza, futuro, posibilidad y compromiso con el cambio de la ignorancia al conocimiento, una vida mejor, una sociedad enriquecida. Y él dice, sin estos supuestos y algunos otros que fluyen de la naturaleza de la educación como actividad humana, la enseñanza misma no tendría sentido. La concepción positiva de los educadores puede no ser necesaria en un sentido lógico. Se podría imaginar, aunque en mi opinión con cierta dificultad, a un docente desesperanzado que desempeñara su tarea, aunque agobiado por la profunda sensación de futilidad, ¿no? La futilidad es la inutilidad, el sinsentido. Pero, por cierto, no desearía ser esa persona y mucho menos uno de sus alumnos. Esta tendencia positiva exige tener cierta precaución, porque significa, entre otras cosas, que el peligro de un excesivo sentimentalismo es real y que debemos cuidarnos de él, a pesar de lo que acabamos de decir acerca de que aquellos inclinados a un enfoque no precisamente optimista aún les queda mucho lugar para una perspectiva negativa de la enseñanza. Me parece interesante porque no está planteando estos valores y estos supuestos de la educación de manera ingenua. Lo que está diciendo es que hay argumentos para pensar que es mejor elegir una visión optimista, más allá de que existan, por supuesto, situaciones horripilantes y espantosas, y personas que son ingenuas, acá lo que está tratando de darnos es unas razones por las cuales estos supuestos deberían existir en la educación, ¿no? Sin embargo, el riesgo de dejarnos enseguecer por una lente que tiña todo color de rosa parece minúsculo cuando se lo compara con los riesgos correspondientes al cinismo y la desesperanza que amenaza en la perspectiva opuesta. Claro, entonces, digamos, es más riesgoso establecer y tener una educación cínica, una educación que agobie, ¿no? Y una educación que no tenga alegría y una manera positiva de ver las cosas. Eso es mucho más riesgoso, ¿no?, que dejarnos enseguecer por una lente que nos tiña las cosas de color de rosa. Digamos, si tenés que elegir, ¿qué preferís? Pero, ¿por qué no la neutralidad? Sigue diciendo, ¿no? ¿Por qué no considerar lo que sucede en las instituciones educativas y en las aulas con una mirada neutral? ¿No sería este acaso el modo científico de hacerlo? Sí, sería el modo científico de hacerlo si uno tratara de ser objetivo, como lo estipula la ciencia. Pero ahí aparece esa palabra objetivo, que es compleja, porque estamos hablando de una actividad humana muy compleja, ¿no? Pero la objetividad científica es precisamente la orientación errada que puede tomarse cuando lo que está en juego son preguntas como las que estamos considerando aquí. Entonces, lo que se busca, en cambio, es algo más semejante a una inclinación amable, un ojo misericordioso, una actitud de apreciación, una manera de observar que promueve el crecimiento de un entendimiento comprensivo. O sea, el autor no es ingenuo al plantear estos valores y al plantear estas ideas como vitales para la educación. Él sabe perfectamente que podríamos tomar este fenómeno de una manera neutral, entre comillas, ¿no? Pero que en realidad, como es un fenómeno humano complejo, hay que considerarlo con todas las emociones y con todos los factores que están implícitos, ¿no? Entonces, por eso se llama la educación implícita. Muy bien, y él dice, finalmente, si en los años venideros no somos capaces de reflexionar más profundamente que hoy acerca de algunas de las complejidades que habitan el corazón mismo de la enseñanza, si no somos capaces de apreciar más plenamente el papel que puedan desempeñar y desempeñan los docentes en nuestra vida, estamos condenados a tener aquellas escuelas y aquellos docentes cuyas potencialidades formativas nunca llegan a realizarse. Y esto es muy oscuro, por eso lo puse con fondo negro, obviamente. Quiero decir, hoy más que nunca, esta es una llamada a la reflexión sobre cómo estamos enseñando en el contexto actual la cantidad de desafíos que tenemos por delante, qué aprendimos, ¿no? En todo este tiempo, qué complejidades nuevas hay. Pero no es solamente para los docentes, me parece. Esto yo lo hago para también los estudiantes que cohabitan el aula y con quienes tenemos que trabajar. Porque creo que lo primero que habría que hacer es preguntarle a ellos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los estudiantes? ¿Qué opinan ustedes de estas cosas, no? ¿Cómo ven estas cuestiones? ¿Y qué parte les toca a ustedes en el aula? Así que bueno, acá quiero ya ir cerrando este video, pero con un cambio. En vez de manzanas, yo les voy a proponer el boomerang. Porque hay una cita dentro de este libro de Waller, que Waller nos dice, la enseñanza hacia el maestro. Está hablando de los efectos que tiene enseñar en las personas, ¿no? Y no son todos positivos, realmente, no seamos ingenuos. Hay gente que a la docencia, digamos, la vive de una manera muy rígida, muy difícil. Y bueno, y termina afectándola negativamente, ¿no? Pero él dice concretamente, la enseñanza es un boomerang. Y yo dije, qué buena idea para hacer un gráfico, ¿no? Que nunca deja de regresar a la mano de quien lo lanza. La enseñanza hace algo a aquellos que enseñan. Los docentes introspectivos advierten los cambios que experimentaron. Este, sí, tal vez sea así. Habría que meditarlo. En este libro que les cuento, el autor medita sobre su propia experiencia docente. Y qué hubiera pasado, ¿no? Si él se hubiera dedicado a otra cosa. Y agradece la posibilidad que nos da la docencia de reflexionar y de profundizar en infinitos temas que posiblemente otras profesiones no te permiten eso, ¿no? Así que ese es uno de los ítems importantes. Entonces, bueno, ¿qué les propongo? Cambiemos la manzanita, no porque tenga nada contra las manzanas, sino porque tal vez sea una forma muy estereotipada. Y pasemos, como nos dice Waller, al boomerang. Me parece que el boomerang, esa idea del ida y vuelta en el aula, está buenísima. Así que acá se las grafico, se las hice, se las dibujé. Creo que hay todo tipo de boomerangs que tenemos que pensar el aula de este modo, tanto los que estudian como los que están del otro lado. Y todos estamos aprendiendo sin duda. Así que, bueno, en el video anterior sobre el aula yo les presentaba esto. Los convocaba a que, en la medida de lo posible, pongan sus cámaras, que traten de lograr el encuentro entre estudiantes y docentes y que estemos más conectados. Los convocaba a que el aula fuera realmente un encuentro, como por ejemplo en este caso. Y bueno, esa es un poco la idea, que pensemos este asunto del optimismo, ¿no? Y es no solamente para docentes, que debemos pensarlo fuertemente, sino también para estudiantes. Que lleguemos al aula con todas las pilas, que lleguemos al aula con ilusiones y que empujemos esa aula a que sea lo mejor posible entre todos los que estamos allí. Así que, bueno, acá tienen las fuentes como siempre. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Saben que me gusta ponerles los libros de donde estudio. Ya está. Gracias, gracias. Los saludo. Me salgo de cámara y los saludo. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirse, por continuar en el canal, por ponerme sus ideas, sus comentarios. Siempre los leo y me interesan. Así que, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!